Hola soy Aitre Ebay y les voy a enseñar en este video como hacer un morralito, este lo hice yo con bolsas de las que nos dan en el supermercado, bueno de las que compramos en el supermercado, ya cuando se te juntan muchas y no sabes que hacer con ellas puedes reutilizarlas de una manera muy bonita, estas bolsas están un poquito delgaditas, por lo tanto yo elegí usarlas en el supermercado poner la tela doble para que sean mas resistentes, miren este es el morralito que yo hice, tiene una base redonda y es como un tubito con una cinta que se jala para cerrarlo, se jala asi y ademas tiene una tapita para que este todavia mas protegido lo que tiene adentro yo le puse, le puedes poner velcro o lo que tu elijas, yo le puse una telita un poquito elastica y unas rueditas, unas bolitas que hice con un cordelito de este para que se pueda cerrar, la metes asi y ya queda cerradita a esta todavia me falta ponerle un asa para colgarla le hice con la misma tela doble el asa y esta es un pedacito que sobraba a veces quedan sobrando asi de las mochilas o unos que no, que no vas a utilizar y le voy a poner de este lado un triangulito un triangulito rojo con la orilla negra asi muy bonito y del otro lado le voy a poner uno negro con las orillitas rojas ven para que este asi muy padre este va a ser el primer video voy a ir subiendo varios videos para ir explicando el procedimiento y es muy sencillo puedes hacerlo de cualquier forma puede ser cuadradita, rectangular yo elegí un círculo para hacer la base utilice la tela doble como ya les dije que este mas resistente para cortar el círculo lo doble primero a la mitad asi y luego otra vez a la mitad va quedando asi lo doblas otra vez aqui lo puedes hacer si haces un corte recto te va a quedar asi como un hexagono depende de los dobleces que le des entonces este lo estoy haciendo a escala y lo voy a hacer yo creo que circular tambien ya lo tenia mas o menos recortadito lo recortan con una curvita si lo quieren redondo pueden hacerlo si es una tela mas flexible lo pueden hacer hasta en forma de florecita eso quedaria si le recortas un poquito mas las esquinas y ya te queda asi como florecita o recto para que te quede como hexagono o octagono lo que tu quieras para hacer el cuerpo de la mochila tienes que elegir el largo de lo que la vas a hacer mas un poquito unos centímetros mas de arriba y de abajo para que te de espacio para hacerle las costuras pones la tela la tela tambien la del cuerpo tambien la utilicé doble si ustedes tienen una tela mas resistente tambien pueden usar la tela que mas les agrade pero esta vez fue para reciclar las bolsas ponen la telita asi arriba de donde van a coserla va a ir asi para que forme el cuerpo esto va a ser el interior y va a ser donde va la costura vamos a tomar una aguja ya con un nudito y vamos a hacer una puntadita ah bueno al principio yo le hago esto paso la aguja entre los hilos para que quede mas resistente el nudo y no se les vaya a salir asi y esta puntada esta muy padre porque ademas de hacerla muy resistente ya le deja asi como bastille meten la aguja enseguida de donde quieran la jalan un poquito y meten entre el pedazo de hilo que queda asi y ya les va quedando mas unida y mas protegida la meten otra vez asi lo vuelven a dar pueden pueden hacerlo desde desde el principio pasan asi el hilito por aqui y lo jalan y ya les va quedando este tipo de puntada aqui se ve mejor ahi va otra vez para que lo vean mas de cerca la aguja ahi esta pasan el hilito para que quede la aguja en medio en medio de la O y lo jalan y asi le van cosiendo y ya y ya y ya y ya